El Gobierno Municipal de Acapulco, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, entregó en total 1.200 platos de alimentos a las y los ciudadanos distribuidos en los diferentes refugios, entregando hasta el momento cerca de 9.000 raciones de comida. Personal del DIF Acapulco acudió a diversos refugios temporales, como la Iglesia Divina Providencia, en la unidad habitacional El Quemado, la Escuela Telesecundaria Unidad Ciudadana, en la colonia del mismo nombre, Escuela Primaria Tierra y Libertad de la colonia Zapata, el CETIS 90 en la colonia Las Cruces, la Unidad Deportiva Jorge Campos de Ciudad Renacimiento. También se repartieron raciones en la Escuela Primaria Artículo 123 de la colonia La Libertad, Jaime Torres Bodet en la colonia Héroes de Guerrero, Iglesia San Isidro Lavador en La Sabana, en la Escuela Secundaria Técnica número 152 en la colonia Miramar y en la Escuela Primaria Nexahualcóyotl en la colonia Alta y Cacos. Se brindó esta atención en la Escuela Primaria María Orozco en el fraccionamiento Costa Azul, Instituto Leonardo da Vinci en la colonia Vista Hermosa, Escuela Secundaria Federal número 4 en la colonia Vista Alegre y en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón de la colonia Manantiales. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. Gracias por ver el video.